¿Cuál es tu número también? A mí no vas a ver. Yo te he dicho más de... Dísele a Hélder que le pongas el autógrafo. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? ¿Quieres que me toques? ¿Élder qué? ¿Élder qué? ¿Élder? ¡Vámonos, güey! ¡Élder! ¡Ándale! ¡Vámonos, güey! Dísele a Hélder que le he dejado el autógrafo. ¡Eh, no! ¡No! ¡Eh, yo! ¡Édler, vámonos, güey! ¡Eh, él hubiera aquí! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos!